Hola amigos de KL, algo está ocurriendo en los cielos, diferentes señales, ahora aparece esta luz en Rusia, realmente fue increíble lo que pudo observar la gente, recordamos que también el día de ayer apareció esta luz, o más bien esta nube rojiza en lo que es Las Vegas Estados Unidos, donde estuvimos comentándote también la información, pero ahora aparece otra señal en Rusia, este pilar de luz que ha sido increíble, vamos con la información. Los ciudadanos de Belgorod estaban realmente asustados con lo que veían en el cielo, no es para menos, ya que hay un conflicto bien grande entre Ucrania y Rusia, por lo tanto cualquier fenómeno que ellos ven, lo ven como potencial de algún tipo de ataque, algo totalmente desconocido, y es lo que provocó el miedo de este resplandor en el cielo. Sin embargo las autoridades dijeron que se trataba de un pilar de luz que no representa ningún peligro para la comunidad, sin embargo todo causó bastante pánico en Rusia. Por favor comparte la información y suscríbete a nuestro canal, no olvides dejar tu like.